En ese partido frente al Málaga volvía Dani Alves. Se había perdido los últimos cinco encuentros del FC Barcelona por culpa de una lesión y su ausencia se había hecho notar, pero volvió y de nuevo fue un puñal por la banda derecha con sus subidas y bajadas. Fíjense sobre todo ahí con la tecnología en tres dimensiones. Vamos a ver cómo ocupa la posición de extremo derecho Dani Alves y eso le abre muchas alternativas al juego del FC Barcelona. Le da muchas posibilidades porque obliga a las defensas a estar muy pendientes de ese juego del brasileño cuando se incorpora al ataque. Ese es un ejemplo con su internada que no terminó en gol, pero esa es la cara buena de Dani Alves. Ahora les vamos a enseñar la cara mala porque a veces cuando sube pues deja la retaguardia sin que haya cobertura ahí. Sube y no le da tiempo a recular para defender y eso le genera un problema al FC Barcelona. Ocurrió en esta jugada en la que Alves había centrado y arma el contragolpe el Málaga. Duda tiene el balón y Alves, como ven, está volviendo atrás. Le hacen la cobertura a Sergio Busquets y Xavi, pero Baldo hace la pared con Ovina. Cuatro jugadores del Barça se fijan en el balón y no en Baldo y Baldo después de hacer la pared con el nigeriano Ovina se planta solo delante de Víctor Valdés para lograr el empate del Málaga en el Camp Nou. ¡Gracias!